Amarita por ahí una salida por Argentina, ¿no? Me parece que va a ser la vedette de la... La mejor opción es quedarnos un poquitito por acá, recorrer. Hay muy lindos lugares, hay muy lindos lugares y hay... Creo que por ahí no nos damos el tiempo o la posibilidad de conocer. Así como hablábamos, Tucumán, Salta... Bueno, hay lugares muy lindos en el sur también, pero por ahí acá en el norte, está un viajecito a Corrientes. ¿Me prestás tu camioneta? Y te vas, te juntás, subís todo lo que puedas y te vas. ¿Para cuánto tenés esa camioneta? Esa tiene capacidad para 12 personas. Está cumpliendo su función en este tiempo para reuniones de amigos y viajes. Pero sí, hiciste un par, ¿no? La estamos disfrutando. Sí, 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 hicimos un viaje con amigos a Tucumán, justamente. A Tucumán, a Tafí del Valle. ¿Y qué tal está? ¿Está lindo? Está muy lindo. El camino es un camino hermoso. Es un viaje de turismo de caminos. Así que, no, muy lindo, muy lindo. Y la verdad que no fue costoso la reserva de cabañas ahí en Tafí del Valle. O sea, fuiste haciendo todo por... Súper accesible. Así que... Todo por internet. Todo, y lo fuimos buscando sobre la marcha. ¿En agosto? Sí, hicimos una noche en... ¿Cómo se llama? En Santiago del Estero. Termas, Río Hondo. Y después ya directamente a Tafí del Valle. Mira qué bueno. Y ahí regreso. Y ahí regresamos, sí. Fueron tres días. En total cuatro. Entre la ida y vuelta y noche. Y volvimos. Un paseo. Fer no se fue con eso, ¿no? Fer no, no. A Fer lo dejamos trabajando. Se quedó trabajando. No, no, digo. Ahora no se fue con tu camioneta. No, no, no. Ahora se fue a un curso a Villa Langostura. Sí, lo vi remando, Baleana. Sí, sí. Me parece que se acomodó unos días antes y unos días después como para relajar un poquitito. Muy bicho. Vacacionar. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Aprovechala. Armó bien, me parece. Armó bien. Bueno, Enzo, gracias por tu visita de nuevo y qué bueno recuperarte. Sé que estás muy activo con los cursos, ¿no? Que creo que tenés un solo lugar todavía para este año. Y ahora estamos a mil con el cierre de nuestro primer curso anual de prótesis. Es un curso de prótesis fija con orientación CAT-CAM, que es la aplicación de toda la tecnología que utilizamos en la clínica. Y muy bien con eso. Tenemos una capacidad para ocho cursantes y estamos esperando concretar el cierre del último y ya cerramos el cupo. Es el de los diez módulos, ¿no? Es el de los diez módulos, un curso anual, sí. Un encuentro al mes de dos días. Y vienen de Buenos Aires, de Corrientes. Y ahora en esta oportunidad ya tenemos tres confirmados de Santiago del Estero. Perdón. De Santa Fe, uno de Corrientes y un par de acá de Posadas. Ajá. Así que, bueno, está un poquito variadito. Tenemos un equipo ahí. Bueno, hablemos hoy de la sensibilidad. ¿Cómo podemos...? Por ejemplo, hay gente que tiene problemas con el agua fría o caliente, ¿no? La sensibilidad es muy variada y aparece en cualquier momento y termina siendo algo como que el paciente se va acostumbrando. Por ahí estás en una conversación y uno te dice, yo también tengo sensibilidad. Y yo no puedo tomar un vaso de agua con hielo, no lo puedo tomar. Me da, te dicen, me da dolor, me da sensibilidad y todo. Y los pacientes van normalizando como que está bien que les moleste un poquitito, pero les pasa. Y dicen, solamente este me da sensibilidad. El odontólogo me vio, me dijo que no tengo ninguna caries. Y por mucho tiempo no habían elementos que aplicar sobre el diente. Ahora nosotros con este equipo nuevo, el equipo láser, podemos solucionar eso disminuyendo muchísimo el grado de sensibilidad del diente con una aplicación de una fotodio-modulación, se llama, sobre la pieza dentaria. Es una aplicación de luz láser, una aplicación de un watt un minuto, y con eso ya disminuimos la respuesta de sensibilidad del diente. Dos aplicaciones o una aplicación por semana, en total seis aplicaciones más o menos, ya logramos un muy buen resultado. Justamente ayer tuve una consulta de una paciente que me dice que no puede tomar, que si quiere agarrar ensalada de frutas, por ejemplo, la tiene que dejar a que se quede natural afuera de la heladera, que no puede comer de forma directa, que hay veces que hasta el mate le genera sensibilidad. ¿Y por qué se da eso? Hay un montón de factores que tienen que ver con si hay alguna enfermedad de las encías, si hay alguna retracción de las encías, donde empieza a quedar al descubierto el cuello del diente o la raíz del diente. Y también, de nuevo, aparece todo el fantasma del bruxismo, que también interfiere un poquitito. La fuerza que ejerce un diente sobre el otro le genera una inflamación y sensibilidad a la pieza más traumatizada en ese acto de bruxismo. Entonces también ahí desencadena una sensibilidad, pero por traumatismo. Después hay pacientes que son más predispuestos y que tienen mayor sensibilidad. Se puede ver a un menor espesor de la pared de esmalte que protege al diente o también hay algo que se llama hiperemia pulpar, que es como que el diente tiene mayor presión de tejidos blandos y del nervio dentro del diente. Por eso hay muchos factores que deben ser evaluados por el profesional en el consultorio. No hay un solo factor o un solo motivo que genere sensibilidad. Pero sí debe ser controlado porque muchas veces hay una lesión de caries, por ejemplo. El odontólogo diagnostica que se tiene que hacer un arreglo de la caries y hasta ese momento al paciente no le dolía, no le molestaba nada. Y una vez que se realiza la limpieza de esa lesión, se restaura y hay veces que ahí hay una sensibilidad posoperatoria, se llama. Que también hay un montón de factores porque puede ser que esté muy cerca del nervio o puede ser que ya la lesión que tenía ya estaba afectando el nervio y se reagudiza en el momento en que nosotros trabajamos. Entonces, una vez que te haces un arreglo, si era muy grande esa caries, después puede generar molestia. Y puede ser reversible esa molestia, que lo tengas sensible unos días o que sea muy intenso y que termine llevándote a un tratamiento de conducto o se lo puede interferir con un tratamiento de terapia láser. El láser de diodo tiene esa función. También tiene varios insertos que van variando. Según la puntita que se agregue, si hay una fibra óptica que parece un fibrón bien bastante grueso, eso es para la aplicación de terapia láser. Y cuando tiene una puntita, una fibra óptica muy muy finita, según la frecuencia es para la parte quirúrgica láser. Que dependiendo de la frecuencia y algunas cositas que se tienen que hacer, no se tiene que utilizar anestesia. Con el láser no se usa anestesia. Estos aparatos no había hace un buen tiempito atrás. Y ahora, como comentábamos en un encuentro acá, la pandemia hizo que muchas importadoras oficialicen mucho todos los equipos que importaban y capaz le obligaron a ser importadores oficiales y del combo completo de todos los equipos. A veces una importadora tiene equipo de grado médico nada más y no trae la parte odontológica. Todos los equipos odontológicos ingresan como de grado médico. Entonces, empezaron por ahí a aparecer algunas empresas que se volcaron más a la parte odontológica y empezaron a ingresar también estos equipos. Sin hablar de que también, creo que anteriormente no lo traían porque ya eran excesivamente costosos. Y la verdad que, bueno, sí es una inversión grande, pero de a poquito le vamos encontrando también la utilidad. No es de atención directa odontológica, no es para hacer un arreglo, no es para solucionar algo que es de demanda cotidiana en el consultorio, pero sí una sensibilidad en la que el paciente está sufriendo esa molestia de agua fría, agua caliente, cítricos. Por ejemplo, esta paciente que justo el día de ayer me decía que no dejó de comer naranja, de cortar y comer así con la mano, porque lo cítrico de la naranja o una limonada le genera sensibilidad. Y la verdad que uno ahí se empieza a privar de muchas cosas. Es más, me dijo, en invierno, en invierno no puedo, si hay mucho viento o cosas así, no puedo sonreír. Ahí me, así, a la pocha. Así abrí los ojos y le dije, no, si tenemos que hacer algo, si tenemos que registrar todo tu tratamiento, con fotos, videos y todo, y ir evaluando el avance que se tiene para poder brindarle una mejor calidad de vida, porque hay muchas personas que tienen esa sensibilidad. Que no tiene que ver con las caries, no tiene que ver nada. Que no tiene que ver con caries, que no tiene que ver con nada, pero ya tienen un grado de sensibilidad elevado. Así como por ahí hay personas que tienen más sensibilidad en la piel, por la exposición al sol o cosas así. También hay personas que tienen ya diferente composición en la arquitectura del diente, que le genera más sensibilidad y respuesta dolorosa del nervio. Con este láser, seis sesiones y se evalúa. Y aproximadamente, sí, a la tercera sesión ya lo sienten, ya sienten muchísimo cambio. Entonces, se trata de completar la sexta sesión, que tampoco es un límite. Si hay que aplicar un par más de sesiones, se aplica para lograr el resultado deseado. Y para nosotros también esto es muy moderno y muy nuevo. Nosotros hace ocho meses, aproximadamente, tenemos el equipo. Y la verdad que estamos encontrando muy buenos resultados en los tratamientos. Y todavía hay partes o complementos de este equipo que no lo pudimos adquirir, pero que bueno, vamos a buscar la forma de tener, que es para tratamientos de dolores musculares o articulares. También tienen una punta como el inserto que se aplica, cambia, multiplica la potencia y la penetración del láser y genera analgesia, por ejemplo, el que tiene dolores musculares o alguna lesión en el oído o cositas así. O hay una lesión muy conocida que es neuralgia del trigémino. Un nervio que da sensibilidad a toda la parte inferior de la cara y hay veces que por una alteración nerviosa genera inflamación o genera molestia. Se trata con ese tipo de láser. Es muy específico, pero sí hay, vamos encontrándole las aplicaciones a todo eso. Nada, salvo una extracción, dentro del rubro tuyo, es inmediato, ¿no? Tiene un proceso. En este caso la sensibilidad tiene un proceso de seis sesiones, de cada cuánto, por ejemplo. No, y comenzamos haciendo una vez por semana. Ahora estamos viendo que sean dos veces por semana la aplicación del láser. Tiene mejor efecto y sí, todos los tratamientos llevan una primer sesión de consulta, diagnóstico y tratar de registrar bien todo de la mejor manera y también tener en cuenta todos los consentimientos y toda la información que debe tener el paciente previa para iniciar un tratamiento. Claro. Tratamos de abarcar todo eso y tener un buen registro. Hoy hay, nosotros trabajamos con varios centros de diagnóstico acá en Posadas que podemos acceder a una radiografía panorámica y poder evaluar bien todo el maxilar superior y la mandíbula. Entonces podemos hacer un diagnóstico un poco más amplio y no quedarnos solamente con lo que estamos viendo en ese momento. Enzo, ¿cómo evaluás el año? El año, este año. Un año bastante cargado, pesado, porque venimos, en realidad parece que son dos en uno, digamos, ¿no? Es como que desde que arrancó la pandemia hasta ahora. No soy de festejar el fin de año, de festejar me refiero a decir, por suerte ya termina este año, porque para nosotros prácticamente siempre es lo mismo, estamos ahí trabajando. Entonces sí creo que el cierre, el fin de año, el noviembre, diciembre, genera muchos cambios administrativos. En esta época nos tocan cambios políticos. Y por ahí nuevas administraciones y cosas así es que eso como que va renovando un poquitito y da una pauta de que, bueno, va a haber nuevas y buenas medidas para el próximo año con respecto a toda la parte económica o la parte administrativa o de, bueno, para acá, para Misiones, que es por ahí lo que nos ocupan. ¿Y en lo personal? ¿Estás cansado? En lo personal corto bastante. O cortas cada semana. Corto bastante, entonces por ahí me daban mis tiempos, entonces no soy de estar todo el año y después llegar a fin de año un poco roto y ahí recién descansar. Trato de estar bien, de dividir un poquitito. Si bien nos tocan por ahí rachas en las que no podemos movernos, mucho menos ahora con estos últimos dos años que no nos pudimos mover mucho, sí, aprovecho así como eso que estábamos hablando, viaje por ahí de amigo, con mujer y organizamos algo y salimos. Ahora nos agarra un poco la temporada en la que yo siempre digo, llega noviembre, diciembre y todos quieren estar lindos para las fiestas, entonces ahí hay todo un apuro, ¿viste? Entonces si estamos con tratamientos que teníamos que concretar o algo, ya avisamos, atención que en esta época todos están, ahí se acuerdan, ¿viste? Un poquitito y bueno, siempre estamos, nosotros siempre estamos en diciembre y en enero, siempre estamos acá en la clínica. Ya, las vacaciones las programamos un poquito después. Bueno Enzo, que tengas una buena semana, un abrazo a todo tu equipo, que realmente es excelente. Cada vez más gente me consulta, ¿quiénes son tus odontólogos? Jorge, danos el teléfono, no sé si te contactan, pero yo... Sí, por las redes, a las redes de cada uno del equipo, al contacto de la clínica, sí. Así que bueno, muchísimas gracias siempre por la recomendación y siempre digo que es muy importante para nosotros que las personas que viven una experiencia buena en la clínica o con alguno de los odontólogos de la clínica, que lo puedan recomendar, eso es muy gratificante. Enzo 3.5. Ah, 3.5, sí, sí, ya estoy a la mitad, ¿viste? ¿Viste de qué? Sí, no, estamos. ¿Viste de qué? Yo estoy a la mitad. ¿Qué me queda, amigo? Domingo, sí, cumpleaños, le dejamos el sábado a la noche. Le ponemos ahí el feliz cumpleaños a Enzo, entonces, que el fin de semana tuvo su celebración. ¿Qué día es el de tu cumpleaños? 14 de noviembre. Regalos nada, ¿no? No, estuvo ahí, sí, sí, hubieron regalos, hubieron regalos. Porque los amigos siempre llevan un vino y después se toman. Sí, con que estén ya es lo más importante. Pero sí, hubieron regalos, amigos que estuvieron presentes, así que, por suerte todo. Qué bueno, feliz cumpleaños, entonces. Muchísimas gracias. Acá, públicamente. Gente de noviembre. Bueno, Lauti también cumple, hoy es 17. Hoy es el cumpleaños de Lauti. Lautaro, sí, Lautaro Curle cumple 20 añitos, así que le mando un cariño enorme, aprovechando este bloque de los cumpleaños, ¿no? Gracias. Después le iba a pasar una nota que le hicieron a Lautaro, el día del desfile. Mirá, ya le hacen nota a Lautaro, ¿no? Como modelo él. Quiero dedicarme al modelaje, hijo, Lautaro. Sí. ¿Qué declaración, eh? Un locutor periodista modelando ahí, ¿eh? Y bueno, Juguito, vos que tenés ahí, le hacés el seguimiento, después mostrarle un poquito. Feliz cumpleaños, Enzo. Un abrazo enorme al equipo de Dental Centro, que ya tiene casi, casi cubierto el cupo para los cursos. Calculo que se van a venir otros cursos también, ¿no? Porque este es el módulo de 10 módulos. Este es el de 10 módulos. Sí, ese es el que nos va a mantener ocupados sí o sí todo el año. Pero siempre tenemos cada tres meses cursos intensivos que estamos ahí con la agenda acomodando todo. Tenemos que dedicarnos a completar los cupos así como un poco de a uno, porque si no se nos mezclan las cosas. Pero bien, venimos súper bien. Con el espacio nuevo que tenemos ahí, el salón de capacitaciones, va a ser todo mucho más simple. Qué lindo que está ese lugar, ¿eh? La verdad que está moderno y muy práctico para capacitación. Por suerte lo pudimos armar y con toda la dedicación ahí de toda la clínica quedó, quedó muy lindo. Me dijeron que siempre solías hacer despedidas del año. Hacemos bienvenida, digamos. Festejamos siempre el cumpleaños de la clínica, que es el 12 de enero. 12 de enero del 2015 inauguramos Dental Centro ahí. Trabajábamos antes de Maxi y yo por nuestras cuentas, siempre juntos, pero en consultorios individuales. Y en el 2015 inauguramos Dental Centro. Entonces, todos los 12 de enero o ahí días más, días menos, hacíamos la fiesta de la clínica. Y lo tomábamos como fiesta de inicio de año. Así que vamos a ver si lo podemos lograr este año. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, vamos a ver. Al menos tenemos el aforo, ¿viste? Que nos habiliten un poco de personas, sí. Pero viste que siempre hay mucha gente para invitar, para participar, amigos, pacientes, que nos ayudan y que están siempre con nosotros. Gracias, Enzo. Nos vamos con la promo de Dental Centro. Recuerde que puede comunicarse con ellos al Instagram, escribir, o ahí también tiene el número de teléfono. Enseguida la gente les asigna un turno. Ahora apúrese porque todo el mundo quiere acomodar su comedor para las fiestas, para estar sonriente recibiendo el año nuevo. Así que hay turnos todavía, ¿no? Se desadapta, ¿no? Sí, sí, sí. El teléfono es el 3764-336-825. Dentalcentroposadas.com. La promo, por favor. Centro Odontológico. Dental Centro Posadas. Especialista en odontología general, estética, blanqueamiento, prótesis, endodoncia e implantes dentales. Dental Centro Posadas. Tratamientos odontológicos preparados con equipamientos de última generación para dar mejor respuesta a tus necesidades. Con la mayor seriedad en el menor tiempo posible. Los tratamientos de Dental Centro Posadas son de alta calidad y diversas opciones con precios accesibles y satisfacción total. Junto con garantía. Dental Centro Posadas. Pedí un turno. Bolívar 2239. Primer piso. Posadas. Misiones. Contáctenos por teléfono. 0376-4423-789. O WhatsApp. 0376-154-336825. Dental Centro Posadas. 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 Dental Centro Posadas.